Vía Carpetana, Carabanchel. La presencia de nuestras cámaras ya alerta a los vecinos. Ojo, cuidado, mira. Se están avisando unos a otros. Cuidado, eh. Cuidado, mira. Nos están grabando, eh. Se ha hecho una foto para avisarnos entre nosotros. ¿Pero por algo o por... No, porque no sabemos qué es lo que pasa. En este local se vende droga. El trapicheo es constante. En el barrio se sabe, aunque impera, la ley del silencio. No sé si usted sabe que aquí se vende droga. Sí. Vais a tener problemas para averiguar cosas. ¿Se vende concretamente aquí? Sí. ¿Vale? Pero sí que ve el trasiego. Mira, ahora mismo acaban de... Acaban de abrir. Hola. Me acaban de abrir. Hola. Venimos de Madrid Directo, de Telemadrid. ¿Podríamos hablar con vosotros? Desde dentro nos vigilan. Ya saben que nuestras cámaras están aquí. Venimos porque han denunciado que en este sitio se vende droga. No sé. Nosotros no sabemos nada ni sabemos nada. Hay miedo en el barrio, ¿no? A uno vive su vida, nosotros nos lo metemos donde no nos importa. O sea, aquí no se puede ni hablar. No se puede ni hablar. No, no, aquí no. Eso nada, eso vamos... Se sabe que hay, pero... Hay, pero que no. No se sabe dónde. Intentar sacar información hoy en el barrio complicado. Accedemos al bloque contiguo y dentro la misma respuesta. Mira, yo en eso no me meto, ¿eh? He escuchado que aquí vende. No sabe... No. Esas cosas aquí no se pueden hablar. Me da miedo a usted. Yo estoy sola todo el día. Detrás de una de las ventanas nos avisan. Estamos en peligro. Vámonos, vámonos, vámonos. Y de camino al coche nos vuelven a advertir. Espera, darte caso, vete ya. Vete ya que estás calentando mucho y te digo una cosa, ¿eh? Que van a venir y te van a pegar al final. Te aviso, ¿eh? Yo te lo digo por tu bien. ¿Queréis seguir? Seguirlo. Quieres agravar abajo. Piensa por ti. Yo solo te digo eso. Piensa por ti. Está caliente la cosa, ¿no? A ver, lo estás calentando. Está subiendo mucha gente. Está subiendo mucha gente y al final no se tiene problema. El silencio reina en caño roto. El miedo es real. Vandalismo, trapicheo y peleas. Nadie se atreve a confesarlo. Hacerlo delante de nuestras cámaras pondría en peligro a muchos de los suyos. Pues imagínense cómo tienen que vivir los vecinos cuando nos han recibido así a las cámaras de Madrid Directo.